Ha registrado un total de 95 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas también, lo cual pone en jaque precisamente el espacio cívico y la libertad de expresión. Y en ese sentido es importante que se fortalezcan las medidas del Sistema Nacional de Protección para atender la magnitud cualitativa y cuantitativa que tiene precisamente este fenómeno en el país. Usted mencionaba también de que Honduras ha tenido en este momento avances significativos sobre la lucha contra los derechos humanos. Efectivamente, como oficina hemos reconocido que efectivamente desde la llegada del gobierno al país se han dado avances en materia de derechos humanos, pero persisten grandes retos y desafíos que en muchos casos son problemas estructurales que subyacen a la violación de derechos humanos y que no se pueden resolver de un momento a otro, pero requieren de medidas en el corto, mediano y largo plazo y requieren que no se descuide precisamente esos retos y que se aborden con la seriedad como es precisamente este creciente aumento de los ataques contra personas de defensoras de derechos humanos y las restricciones al espacio cívico. También en el tema de violencia y criminalidad es necesario que se aborden a través de políticas con un enfoque de derechos humanos que privilegien la prevención y la investigación criminal y que no se respondan con medidas de carácter efectivo, como por ejemplo los estados de excepción que por su propia naturaleza son de excepción y no deberían normalizarse. ¿En estos momentos dónde se centra la problemática de derechos humanos en el país? Hay muchos retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos, retos que pasan por la situación de impunidad histórica, retos que pasan por la falta de acceso a la justicia, por la situación de criminalidad y violencia que se exacerba contra personas en situación de vulnerabilidad, particularmente por ejemplo mujeres, 680 muertes violentas de mujeres el año pasado, un total ya de este año también llevamos muchas muertes violentas de mujeres contra personas de la comunidad LGBTI, entonces los retos en términos de impunidad, de criminalidad y violencia, de ataques contra personas defensoras y de la conflictividad ligada a la tierra y el territorio son problemas que se están abordando y deben abordarse con seriedad y responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.